... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles, bienvenidos. Estamos como todos los días en el espacio en portada de lunes a viernes, aunque en esta semana de lunes a miércoles. Es miércoles 5 de abril de 2023, abriendo el ciclo de los días festivos de esta Semana Santa, insistimos. Bueno, pues bienvenidos a este espacio de opinión que cuenta hoy con la participación de nuestros invitados, a los que ya saludo. Aquí está a mi lado Javi Rey. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Saludamos también a María Rodríguez Euterino. Hola, María. ¿Cómo estás? Hola, Antonio. Y a María Antonia Arrilo. ¿Cómo estás, María Antonia? Muy bien. Gracias. Encantado. Lo que procede, la lectura de los titulares, vamos a ello, por lo tanto, el primero de ellos tiene que ver con el ciclo que se abre, con este miniciclo vacacional, religioso y festivo. Inmigrantes latinos, dice el periódico, ofrecen un relevo a las cofradías de Semana Santa. En el subtítulo, al lado de una pequeña fotografía, los tradicionales colectivos religiosos, mermados por el envejecimiento de sus miembros, encuentran devotos extranjeros asentados en Ourense a los que pasar el testigo. Un asunto relacionado con los datos del paro que se dieron a conocer en el día de ayer. Dice este titular, el paro bajó en toda España en marzo, salvo en Ourense, Ceuta y Madrid. La provincia tiene 32 parados más que hace un mes, aunque 756 menos que un año antes. En el apartado Más Noticias, incorporamos, por ejemplo, denegados 3 millones para reformar la antigua cárcel de la ciudad, Stefanowski, de niña nómada en el circo, avaledora de las gitanas en Ourense. Y también guerra abierta entre Podemos y Yolanda Díaz, tras avanzar su escisión. Y por último, Finlandia ingresa en la OTAN como aliado número 31. En el friso de la portada tenemos en primer lugar, medalla Galicia a cooperación, Xuntos, galegos e portugueses, somos más e somos mellores. Una de las declaraciones institucionales que se produjeron, como decimos, en el día de ayer con la entrega de esas distinciones. Hoy con el periódico, la entrega, hoy, venga ahí, Mentes Maravillosas, nueva entrega, Amelia Earhart, por solo un euro y el cupón del lomo. Asuntos todos ellos que forman parte de la portada de este miércoles, día 5 de abril del 2023, ahí está toda la portada y nos quedaba efectivamente la foto, la foto principal que se refiere a uno de los espacios urbanos que están lamentablemente abandonados. No es el único, aunque pasan los días y nadie se acuerda de él. El paseo de Loña, del relax a los sobresaltos. El paseo de Loña, antes concurrida senda para los amantes de los paseos fluviales de la ciudad, luce ahora impracticable en algunos tramos. Bueno, pues esa es una de las carencias que tiene la ciudad, sus espacios urbanos indebidamente cuidados, por lo menos alguno de ellos. Para ejemplo, ese botón. Pero también hay, lamentablemente, desde que el programa comenzó, nos hemos referido en varias ocasiones a la Semana Santa, hay un titular también hoy en páginas interiores y arrancamos también, por lo tanto, por ahí, que es muy llamativo. Un 40% de las termas de la ciudad están cerradas, precisamente cuando se espera la llegada de los turistas. No solamente eso, sino algunas otras carencias, como por ejemplo, a lo de las emblemáticas fuentes, la piscina sigue estando cerrada, los buses turísticos o el tren turístico, pues está averiado, y todas esas cosas, pues casi se pueden dar hasta la vuelta si nos están viendo los turistas en estos momentos. Javier, ¿qué te parece? Bueno, si un turista busca termalismo, en la capital de Galicia, termal no lo va a encontrar, lo cual es lamentable, triste y simplemente deja entreverlo, que ha sido un mandato en el que probablemente el gobierno de Gonzalo Pérez de Jacob en ningún momento creyó de verdad en el termalismo. Es decir, está claro que la Semana Santa no es el principal referente turístico de la ciudad de Urense, pero el pastel es tan enorme y vivimos tan cerca de tantos sitios que sí tienen esa tradición, que es una pena que no nos podamos aprovechar, aunque solo sea de refilón de esa cantidad de turistas que vienen a muchísimas ciudades del entorno, aunque vengan a pasar un día, dos días, a Urense a disfrutar del termalismo. Pero claro, para disfrutar del termalismo hay que tenerlo, hay que tener una oferta en condiciones, y a lo mejor en la provincia sí existe cierto nivel de oferta, pero en la ciudad no, y sinceramente es así, y es muy triste decirlo, y lo peor de todo es que tampoco se atirva una solución a corto plazo, veremos qué pasa en las próximas elecciones, y en base a eso a ver si conseguimos remontar lo que de verdad tendrá que ser algún día de esta ciudad, que es la capital del turismo, porque tenemos potencial, tenemos urgencias, tenemos tradición, pero lo que no tenemos ahora mismo es una apuesta decidida por ninguna administración. Tenemos recursos, lo que no tenemos es gente que tenga capacidad. Claro, yo siempre lo tengo dicho. El problema ya no es de recursos, que el recurso hay, si el recurso está y si tú no eres capaz de obtenerlo, pues la culpa no es del recurso. Es decir, si hay petróleo, pero nadie lo extrae, es como si no lo hubiera. Yo siempre lo he dicho aquí, lo he dicho 50.000, es decir, lo que tenemos que estar trabajando ya el día de hoy es en la margen derecha del río Miño, en el momento en el que la circulación norte esté construida, porque eso va a ser la verdadera revolución termal de Urgencia. Yo no creo ni siquiera que sea el edificio de la Diputación, por mucho que se intente vender. Eso puede ser un pequeño apaño, pero yo no acabo de encajar que un entorno urbano pueda llegar a tener un reclamo turístico de primer nivel. Sin embargo, en la ronda de Boulevard Termal, si realmente algún día llega a ser una realidad, que debería ser en el segundo lustro de esta década, ahí sí podríamos tener un antes y un después en el tema termal en Urgencia. Pero hay que creer de verdad y hay que apostar y habría que estar negociando la cesión de los terrenos del Ministerio. Pero ya, hay que hacerlo ya, porque ahora mismo es cuando están en la construcción. Habría que estar buscando fondos y financiación para desarrollar el proyecto. Habría que estar en estos momentos teniendo claro qué es lo que queremos hacer, cuántos hoteles queremos desarrollar, qué carriles de bici queremos tener, qué entorno natural queremos desempeñar. Pero claro, son 5 o 6 kilómetros que de verdad serían una auténtica revolución. Pero eso tendríamos que estar trabajándolo desde ya, no esperar, como la antigua cárcel, a que se acabe la obra y en ese momento empezar a pensar. Hace cuatro años, pronto, en 15 días aproximadamente, hace cuatro años que ardió las termas de Achabasqueira. Cuatro años después han sido incapaces, incapaces de recuperarla. Cuatro años, que se dice fácil. Y hay que tener muchas disculpas para que en cuatro años no sean capaces, insisto, de volver a ponerla en funcionamiento. El centro de interpretación de Achabasqueira está cerrado. Cerrado. La piscina termal que está al lado de las emblemáticas fuentes está cerrada. En la zona de Utariz, donde estaba aquel restaurante, que creo que se llamaba, bueno, por las pozas de Maimón, puede ser. Sí. Cerrado y aquello está hecho una escombrera. El 40%, insistimos. Los autobuses, o sea, el tren termal no funciona. Es que parece que estamos, en vez de reclamando turistas, parece que estamos reclamándolos para darle una bocetada. Pero bueno, en fin, no quiero condicionar más las opiniones. Esto la verdad es que me sube un poco. Pero bueno, venga, María, ¿qué opinas? Pues lo mismo. O sea, creo que llevamos años diciendo ciudad termal, ciudad termal, pero realmente es que ya no somos capaces de mantener lo poco que teníamos. Porque lo de las burgas lleva dos, tres años cerrados. La Achabasqueira, como tú dices, cuatro años y no fueron capaces de reconstruir eso. O sea, ya no es que apostemos por la ciudad termal, es que no somos capaces de mantener lo que en su momento se hizo. Entonces, creo que este gobierno, al final, no apostó en ningún momento por lo termal, pero creo que lo mínimo es lo poco que teníamos, por lo menos, mantenerlo. Lo que no se puede es algo emblemático en Ourense. Cuando un turista llega a Ourense, lo primero que va es a las burgas y tener la piscina de las burgas dos años, tres años, desde que fue la pandemia, cerrados. O sea, yo creo que... No es que te guste lo termal. O sea, yo no digo que Gonzalo, a lo mejor, no le guste lo termal. Me parece estupendo que su prioridad sean otras cosas, pero mantener lo que tenía la ciudad creo que es primordial. Y en estos cuatro años... Yo creo que no depende de si le gusta o no le gusta, que no deja de ser una cuestión personal. Es decir, yo creo que eso está muy por encima de lo que le guste o no le guste. Es que hasta ahí podríamos llegar. No sea que el alcalde diga que no le gusta la catedral, y mañana quiera poder meterle una piqueta. O sea, yo creo que hay determinadas cosas que están muy por encima, por suerte, de que le guste o no le guste. Aparte, yo creo que a la ciudad debería tenerle absolutamente sin cuidado lo que le guste o no le gusta a ese señor. Porque podemos intuir lo que le gusta y podemos intuir lo que no le gusta. Pero ese tipo de cosas, es decir, ese recurso está muy por encima de sus aficiones o de sus apetencias. Porque no sea, insisto, que no le guste la catedral y que quiera pintarla de marrón. O que quiera derribarla. O que proponga taparla con cartón piedra. No lo sé. Supongo que eso estará... O que le ponga un tapón a los caños de Habsburgas. Pero lo que ha demostrado durante estos cuatro años es esto. Pero no, lo que ha demostrado es diferente. Es incapacidad para poner en valor los recursos. Yo creo, ¿eh? Yo creo. Pero en cuatro años... Lo que ha demostrado es incapacidad. No que no le guste. Es que no es capaz. A lo mejor, a ver, no sé si sabe o no sabe. Pero que no es capaz es evidente. No es capaz de muchas cosas. Pero de mantener lo poco que teníamos, ha tenido cuatro años para hacerlo. Y ha apostado por otras cosas y no ha apostado por lo termal. ¿No? Entonces, bajo mi punto de vista, es que está apostando por cosas y no manteniendo lo poco que teníamos en la ciudad. Siempre dijimos que con la llegada del AVE, pues Orense iba a mejorar. Y lo que estamos haciendo es que los turistas que vengan no repitan. O por lo menos, en vez de estar cuatro días, estén uno. Que es porque tenemos la situación geográfica que tenemos para que el AVE llegara a Orense, pero la gente no disfrute del potencial que tenemos. María Antonia. A ver, bueno, es que tocasteis varios puntos muy interesantes. Yo coincido con Antonio que no puede ser el criterio de una persona si le gusta o no le gusta. Hay que mantener lo que tenemos, potenciarlo, porque Orense es una ciudad termal. Entonces, yo no creo que se pueda permitir lujo ningún alcalde de decir, como no me gusta, no lo hago. Eso me parece que no, porque es lo que tú dices. Entonces, cogería y taparía la catedral, diría, no me gusta, pero bueno. Yo creo que, a lo mejor, es que se dedicó a otras cosas y eso por lo dejó olvidado o no fue capaz de hacerlo. Es muy triste que, como tú dices, que ahora con la llegada del AVE, que parecía que iba a ser el revulsivo, y de hecho está llegando el otro día, en el periódico ponía la cantidad de gente que está viniendo a nuestra ciudad con motivo de tener el AVE. Y entonces, pues me parece que sería pues importantísimo que se dedicaran absolutamente todos los recursos para unas vacaciones, una semana santa, que la piscina de las Burgas funcionara, que el centro de interpretación, porque no haya personal, yo creo que eso es un excuso un poco vaga, que no haya personal. Orense es una ciudad muy bonita y que yo creo que la gente que viene aquí, que a lo mejor no nos conocía, luego repite, le gusta y sigue viniendo. Pero también es triste que, claro, que vea que faltan cosas y que, como tú decías, que en vez de estar cuatro días, pues que esté uno. Pues eso es muy triste, ¿no? Yo creo que, como decís, yo creo que el gran hotel que se va a hacer en la Diputación, yo creo que va a marcar un antes y un después en el tema de termalismo. A mí me parece importante para la ciudad. Y bueno, yo creo que lo del autobús, pues que además es un aliciente, que estén estropeados los dos justos en estos días, pues también parece que, no sé, o no sé, bueno, eso, hombre, las cosas se estropean cuando, menos el otro día pasó, con los trenes en Madrid, se solucionó pronto, pero bueno, las averías, pero bueno, los dos es un poco raro, ¿no? Ya, hombre, claro, y también hay trenes que no caben por los túneles y todo eso, pero lo normal, lo normal, hombre, no sé, Javier. Bueno, Gonzalo Pérez Jacome, entre otras cualidades, podemos determinar que tiene una que es muy curiosa y es que no se corta cuando dice las cosas y en el tema del termalismo es que tampoco se ha escondido nunca, siempre dijo que era un bluff, o sea, quiere decir, no estamos descubriendo que él en el termalismo haya de repente encontrado, no, no, es que él siempre dijo, el termalismo engolense es un bluff, entonces, claro, un alcalde que dice eso en la capital termal de Galicia no es extraño que finalmente desarrolla la política que desarrolla, luego hay otra cuestión y es que él siempre busca el voto en el corto plazo, es decir, una obra que en un momento determinado te pueda dar un voto, él cree en eso, no cree en algo que sea trabajar en sentido de estadista, es decir, pensando en la siguiente generación, pensando en los siguientes años, es decir, y esto del termalismo, es cierto, porque si no sería mentira a los ciudadanos que desarrollar un proyecto termal en condiciones lleva varios años y es cierto, es decir, es que no, porque yo sea alcalde mañana, que no va a ser el caso evidentemente, no voy a conseguir que en cuatro años esto se revolucione, pero sí puedo poner una serie de condicionantes que van a determinar que en un futuro eso sea así, yo con el corto del termal que decía María Antónia, yo entiendo que tienes que defender y además que puedes creer en eso, pero yo, tanto como que decir con el corto del termal de la diputación va a ser un antes y un después, me parece excesivo, primero, porque casi todas las ciudades que son referentes en termalismo desarrollan su termalismo en espacios naturales, no es el caso de la calle Progreso, entonces yo ahí tengo mis dudas, pero bueno, puede ser un pequeño adiciente, está bien, para mí, la verdadera revolución termal sería, repito, el desarrollo de los cuatro o cinco kilómetros que van desde la Chabasqueira hasta Untes, en la Ribera, en lo que es la Ronda Boulevard Termal, en un proyecto potente, consistente y que puede estar empezando a desarrollarse dentro de dos años si trabajamos bien. En torno al 2027, 2028, esta ciudad puede ser completamente distinta en el aspecto termal y ser la verdadera capital termal de Galicia, pero para eso hay que pensar en términos, creo yo, de la siguiente generación o de los siguientes años, no en el corto plazo ni conseguir un voto porque arras una acera dentro de, bueno, dentro de las siguientes elecciones, claro. Pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora, amigos. La segunda parte está con nosotros, Javier Rey, María Rodríguez Utiriño y María Antonia Anrilo. De forma tangencial o sí, casi ligando a lo que comentamos en la primera parte del programa, que hablamos de termalismo, sobre todo los recursos que están ociosos y la incapacidad para ponerlos a funcionar. Sobre la incapacidad hay otro ejemplo más hoy en el periódico, la reforma de la vieja cárcel sin fondos europeos, dice el subtítulo, el no a la ayuda solicitada por el Consejo, tumba la idea de trasladar allí la sede de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ahí tienen a nuestras espaldas el estado de abandono en el que está el edificio del antiguo penal, que está asentado, según los técnicos, sobre un manantial o sobre recursos termales también que siguen por explotar. María Antonia, María, sobre este asunto, ¿qué conviene? Venga, María Antonia. A ver, pues parece una muy mala noticia para Orense el que no hayan venido esos fondos europeos, porque además era una cantidad importante la que se pedía, creo que eran 2,97 millones, porque la reforma de la vieja cárcel para ponerla como sede de la UNED, la Universidad a Distancia, pues parece ser que además era lo que habían acordado en la Junta Rectora que el ayuntamiento se hiciera cargo de solicitar ese dinero a fondos europeos. Pues parece que no pudo ser, aquí la explicación que yo veo es que no se presentó un proyecto en condiciones, parece que lo que se mandó era un anteproyecto, con lo cual me parece una pésima noticia para nuestra ciudad, porque seguimos con un edificio allí que está en el centro de la ciudad, en un lugar privilegiado y que no encontremos para qué se va a utilizar y entonces pues bueno, una triste noticia para nuestra ciudad, como digo, es una pena. Y vamos de tristeza en tristeza hasta la alegría final. Hasta la derrota final. Exacto. Bueno, María. Pues qué decirte, que es una incapacidad más del gobierno actual, ¿no? Creo que son, en los últimos tiempos son tristes noticias todo, ¿no? Porque realmente una buena noticia para la ciudad no viene. Creo que la situación que tiene la cárcel antigua es inmejorable. No se podía permitir que un edificio en esa situación lleve años y años abandonado. Creo que hay que darle una solución pues inmediata, ¿no? Este gobierno es que, ¿qué vamos a decir de este gobierno durante estos cuatro años? O sea, lo llevamos dicho día tras día, tras día. O sea, es al final una incapacidad más, pero creo que esperemos que el 28 de mayo esto cambie y la ciudad pues pueda brillar un poco más, ¿no? De lo que está brillando durante estos años. Muy bien, Javier. Bueno, hay que ser justos con este tema, es decir, es cierto que cuando hablamos de fondos europeos o de fondos del Ministerio del 1,5 cultural, como fue el caso de la Plaza de Abastos, parece que es una condena, es decir, cada vez que tenemos que conseguir recursos propios de otras administraciones la situación es tan dramática hasta el punto de que no somos capaces de conseguir ni un solo céntimo en condiciones, pero bueno, dicho eso, también es cierto y esto hay que ser justo, es que el tema de la antigua cárcel viene del año 1987, es decir, han pasado gobiernos y gobiernos No, perdón que te corrijan, en 1987 fue cuando se cerró y cuando se abrió y tal, pero es propiedad del municipal desde la primera época de Manuel Cabezas, o sea, en mediados de los 90 aproximadamente, más o menos, más o menos. Y ese edificio en pleno centro de Urense lleva abandonado todo este tiempo, entonces claro, evidentemente, aquí hay un fracaso colectivo y ya un fracaso, ya el último, que si quieres es la guinda del pastel, pero no deja de ser triste, yo se lo decía, me acuerdo cuando fui una vez a la asociación de vecinos en la que queda ahí, bueno, en donde está la antigua estación de autobuses, ¿no? En Opinola. En Opinola, yo le decía, mira, no permitáis que pase lo mismo que con la antigua cárcel, es decir, lo peor que os puede pasar es que os cambie la estación de autobuses y que quede un edificio marginal durante 30 o 40 años porque ahí puede haber de todo. Y la verdad que se pusieron las pilas, es decir, se pusieron las pilas, reclaman, y es cierto que ahí el Partido Popular, eso es verdad, hizo un proyecto en condiciones, hizo una evolución rápida y no permitió que aquello se convirtiera en un espacio marginal. Y yo digo, joder, pues eso que ha pasado con la antigua, ¿por qué no podría haber pasado con este edificio? Que además, 3 millones de euros tampoco es una cantidad tan excesiva, es decir, es grande, aparentemente, pero nos estamos gastando 4 millones de euros en la calle Concordia con las carreras mecánicas, es decir, entonces al final, no sé, es decir, tener un edificio de esas características que pueda tener un uso en condiciones y que puedan las administraciones poner las pilas y darle un valor, no parece tan difícil, ¿no? Pero, es que no sé. Él es que no sé. No, yo estoy en la oposición, 8 años para quitarme el, si no, a lo mejor la responsabilidad mía, pero sinceramente, no sé, yo no sé cómo puede pasar semejante. Oye, permíteme una pregunta hasta en lo personal. Javier, que estás en tus últimas semanas, ¿no? Sí, sí, sí. Como concejal del Consello Eurense, concejal del Grupo Socialista, como en más de una ocasión hemos citado. ¿Sientes, incluso, no has estado en el gobierno, has estado en la oposición? ¿Sientes, sientes, perdón, cierto grado de frustración por tu trabajo en, aunque sea en la oposición? Sí, totalmente. Yo siento dos estrategias, una frustración y otra alivio. O sea, que es algo tremendo. Así que, a la gente realmente le gusta estar y le gusta repetir. Yo ya te puedo asegurar que había decidido esto hacía ya un par de años de no repetir en este mandato y luego la frustración de ver que hace un trabajo que no sirve prácticamente para nada, Es decir, es como estar haciendo mociones, hacer propuestas que al final en un 99% van a saco roto y no sé, es como que como que te sientes que no eres útil para la ciudad como creías cuando empezaste que podrías llegar a serlo, o no. Es verdad que, estando en la oposición, no puedes desarrollar prácticamente nada, y es verdad que el gobierno tiene la última palabra y eso es lógico, pero bueno, al final, cada uno a nivel personal tiene sus sensaciones y son todas respetables, claro. y bueno, María Antonia, que tú que fuiste concejala, ¿cuánto tiempo fuiste concejala? ¿Ocho años? Cuatro años, pues estuve 12 en el ayuntamiento todo el tiempo. Sí, sí, sí. ¿Entiendes la sensación que puede...? Sí, bueno, yo, claro, es que él lo está diciendo desde que estuvo en la oposición. Yo, la verdad es que los 12 años que estuve, estuvimos gobernando, entonces yo creo que la situación es muy distinta y la visión, porque él también dice, reconoce un cierto fracaso de no poder haber hecho cosas que a lo mejor a él le encantaría y que cuando previamente salió elegido concejal, pues a lo mejor o cuando fue en la candidatura pensaba que podía desarrollarlas. Entonces, claro, no es lo mismo el concepto y la idea que puedes tener de estar en el gobierno o no estar en la oposición. hay un asunto cíclico, cada mes vienen los datos del paro. Hablemos un poquito de empleo. Hay una circunstancia que nuevamente pone a Ourense en una especie de islote, en una especie de tierra de nadie. Única y exclusivamente subió el paro en tres territorios españoles, en la ciudad autónoma de Ceuta, en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ourense, en el resto los datos han sido buenos o muy buenos. En el caso de Ourense han sido solo regulares. María Rodríguez Uteriño, ¿qué te parece la sensación o también contrastarlo con lo que tú puedas percibir, con la sensación que tú tienes como ciudadana o como persona que regenta en este caso una farmacia? los estímulos que tú percibes en relación a la situación sociolaboral en la que estamos. Yo creo que estamos pasando una situación muy mala, o sea, a nivel general. Esos datos son terribles, o sea, que seamos una de las tres provincias de España en esa situación creo que es terrorífico. Pero bueno, tú vas por la ciudad y la imagen que tienes y la percepción que tienes no es otra más que esa. O sea, Ourense llevamos unos años que realmente es una tristeza. La percepción que tengo yo todos los días es que vamos a peor. O sea, la situación, hay gente que lo está pasando muy mal. O sea, a raíz de toda esta situación de pandemia, de todos los años, últimos años que llevamos vivido, la situación es penosa. Los trabajos, hay muchísima gente que se ha quedado sin trabajo, hay muchísima gente que, familias con niños que lo están pasando mal, Entonces, deberíamos potenciar las empresas, creo, ¿no? Deberíamos ayudar a las empresas a que, creen puestos de trabajo, no sé, de alguna manera, no sé cuál sería la manera para levantar esto, pero creo que vamos en... La percepción que tengo yo es totalmente negativa. No sé si yo es que soy muy negativo y no soy nada optimista, pero yo creo que vienen tiempos complicados. María Antonio. Sí, lo que me llama la atención es que Madrid y Ceuta, que haya sido Madrid en este momento, digo, por las características de Madrid, de una ciudad en la que hay mucho trabajo y muchas oportunidades, me extrañó el tema. La verdad es que sí que estamos asistiendo, pero en general, yo creo que en general, está viendo el comercio, por ejemplo, está teniendo unas cifras de cierres. El otro día daban la relación de cierres de comercios y es asombrosa la cantidad de tiendas y todo esto que se está cerrando. Yo creo que esto también es verdad que ocurre en todas las ciudades porque tú vas por algunas y ves cantidad de bajos, sobre todo los bajos que están, se vende, se alquila, se vende, se alquila. Es una situación muy triste. Luego, las cifras de que el empleo en nuestro país que va muy bien, pues bueno, hoy vienen también las palabras de un sindicalista y dice que no caben tantos mensajes triunfalistas porque la verdad y yo creo que tampoco sabemos efectivamente la relación exacta de las personas con esos contratos fiejos, discontinuos que se quedaron de dar en el mes de enero y que todavía no se dieron hoy. Yo creo que ahí hay un paro que no se está cuantificando y bueno, la situación no parece desde luego muy bollante. Vale, ¿eh Javier? Bueno, yo siempre creo que cuando hablamos por ejemplo de reto demográfico está todo inventado y la base de todo esto viene a ser siempre el empleo y la vivienda, es decir, que haya trabajo en un sitio y que haya una vivienda accesible. Yo creo que por desgracia creo que no cumple ninguna de las dos facetas, es decir, hay poco trabajo, el trabajo que hay explicado como norma general, evidentemente siempre hay excepciones y luego el precio de la vivienda tampoco es precisamente barato, digo, también como norma general. Entonces, es muy complicado si no partimos de intentar que esas dos columnas vertebrales de la situación del reto demográfico se corrijan para que esto se pueda llegar a haber una involución y que Urense vuelva a la gran población. Yo sí creo que Urense necesitaba una discriminación positiva real y ya sé que esto es como que te apadrine, no, pero es que es cierto, es decir, en este mandato tuvimos dos oportunidades, pues dentro de, bueno, con el tema de la inteligencia artificial y con el tema aeroespacial, nada, o sea, ni la Junta de Galicia ni el gobierno del Estado y hablo, las dos administraciones y una es de las que gobiernan que son los míos, apostaron por Urense, es decir, y claro, y Urense es que lo necesita, pero necesita como el comer, es decir, porque está claro que si no tenemos algo que nos referencie y que nos permita salir del pozo en el que estamos va a ser muy complicado y necesitamos el apoyo de estas administraciones y lo que no puede ser es que ciudades que ya como Sevilla o como Coruña que tienen un cierto nivel de desarrollo y de calidad pues sean los que la Junta de Galicia a través del presidente de la Junta o el gobierno central o quien sea apuesten y no lo hagan por una ciudad como Urense. Pero Javier, si tenemos una de nuestras principales reivindicaciones de los diez últimos años aproximadamente fue el tren de alta velocidad que era el que nos iba a quitar de pobres. ¿A quién le podemos echar la culpa ahora cuando el tren de alta velocidad está ahí? ¿A quién le tenemos que echar la culpa ahora? Ya no es culpa de ningún gobierno, ya no es culpa de ninguna constructora, ya no es culpa de falta de presupuesto, ya no es culpa de diseño de ingenieros, es un problema de la sociedad civil urensana que tiene el tren de alta velocidad de ahí para que venga la gente y le recibamos con las termas cerradas. De eso ya no tiene culpa pues ningún gobierno, no tiene culpa Rajoy, ni Sánchez, ni Aznar, ni Felipe González, ni Alcalá Zamora. Yo estaba hablando de los datos macroeconómicos. No, no, pero quiero decir que sí, al final la propia sociedad también tendrá que madurar por sí misma y tendrá que tener con conciencia de lo que es y también de su capacidad para pedir o para exigir o para reivindicar o para lo que tiene. Quiero decir, si tenemos una potencia termal, si tenemos, pues la provincia es la que más superficie agraria abandonada tiene y tiene unas condiciones la tierra extraordinarias para producir, pero no produce. Eso no es culpa de ningún gobierno. No es culpa de ningún gobierno. Quiero decir, el recurso está ahí. Es que volvemos a lo del termalismo. En fin. Bueno, sí, María. No, yo simplemente quiero decir que yo creo que en lo que erran todos los gobiernos es no facilitar las cosas a las empresas. Lo único que le ponemos es traba. Hace unos días salió que una residencia que se iba a montar en la ciudad, al final, por trabas burocráticas, no apuesta por Ourense. Yo creo que a todas esas empresas le debemos facilitar las cosas. No le debemos poner peros ni trabas ni facilitarle porque eso crea puestos de trabajo. Eso da movimiento a la ciudad y lo único que estamos haciendo es imposibilitando que la gente invierta en Ourense. Y eso es culpa yo creo que de quien nos gobierna. Bueno, María Antonia, ya por último. Bueno, estoy muy de acuerdo en las cosas que se dijo, sobre todo en el tema de empresas. Yo creo que lo que tenemos es que facilitar un poco la burocracia al mínimo. Pero bueno, en el caso de esa residencia creo que había más problemas para poder venir aquí. Pero, inudablemente, hay que recibir con los brazos abiertos a todo lo que sea a empresas porque van a generar puestos de trabajo para nuestra ciudad y los que no estamos y con las noticias de hoy de que Ourense es una de las tres ciudades en que más aumentó el paro por lo que debíamos es de recibirlos encantados de que vengan a generar puestos de trabajo. Bueno, lo dejamos aquí. Hemos superado ya el tiempo como casi todos los días la verdad. Javier, un placer y hasta la próxima. Gracias María. Gracias. Y a María Antonia también muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a los tres y como siempre y sobre todo gracias a todos ustedes. Pasen una feliz Semana Santa. Nosotros, excepcionalmente, también cogeremos entre ahora y el próximo lunes que volveremos a estar por aquí como mini vacaciones. Este programa será evidentemente sustituido por otros. Sigan en la compañía de Telemiño y pasen unas felices jornadas. ¡Gracias!